Un poco, entonces se llama Nos vas a brindar honor. Miren este lindo retoño, querida de mi sopor, hay que quitarlo feo, serás un primor. A la par y a secar, deslumbrante te voy a dejar, esta fórmula no va a fallar, nos vas a brindar honor. Nos vas a brindar honor, ya verás, para ti, los muchachos pelearán por ti, un fortuna y un peinato, sí. Nos vas a brindar honor, a su familia el gran honor la chica va a brindar, si un buen partido es, el que hoy podría ganar. Debes ser especial, calmada, obediente y servicial, gusto fino y figura ideal, nos vas a brindar honor. Servimos al imperio que a los unos va a vencer, con armas el varón, con hijos la mujer. Al final, triunfadas y una flor de loto lucidas, la mejor oferta tú serás, nos vas a brindar honor. Nos vas a brindar honor, ya estás lista, aún no. Una manzana para la serenidad, un pendiente para el equilibrio. Un collar de jade, orgullosa llevas, y un grillito. Suerte, así no habrá problemas. Voy con fe, a pedir, que esta vez me ayuden a cumplir, mis ancestros han de intervenir, y a mi padre daré honor. Si a la casa me enteras, vamos, hay que miedo, vamos, vamos, perlazón, que cuidar, su destino pronto va a cambiar. Muñequitas hechas para amar, dignas de una para dos, nos vas a brindar, nos vas a brindar, nos vas a brindar, nos vas a brindar, nos vas a brindar honor.